¿Cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible, que está dispuesto a causar ese grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo? He decretado estado de emergencia. El objetivo de este estado de emergencia es muy simple, pero muy profundo. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Estamos enfrentando un enemigo poderoso e implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Cuando Carabellos de Chile sale a las calles, a las plazas, a los parques, a las ciudades, a los caminos, lo hace para proteger, para cuidar, para resguardar la vida, la integridad física, que respaldamos como gobierno, con decisión, con convicción y con firmeza. La labor que cumple Carabellos de Chile.